Tal como una hoja que se lleva el viento me dejé llevar Me encerraste en un beso y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia te puedo jurar Que te exhalo en mis sueños, que me dueles aún más Es tan difícil comprender que nuestros mundos sean tan diferentes Cómo duele no verte cada madrugada Sentir cómo te extraña el alma Haber tenido tanto y no tener nada Y duele sentir el corazón vacío Saber cuánto te necesito Y ver que sigue entre tú y yo una barrera de amor